de hecho, ni lógica, por eso también existe la parapsicología, que estudia, se basa fundamentalmente en lo que es la telepatía, entre lo que es la clarividencia, etc. Entonces, hay una serie de hechos que han ocurrido en la cultura dominicana que de alguna manera tienen una relación paranormal. A ver, ¿cuál sería el primero? Y yo he escogido fundamentalmente, por cuestión de tiempo, he escogido solamente tres. En primer lugar, hay toda una historia que se ha construido alrededor de una muchacha que se llamaba Natalia Cross, a quien se le conoce como la Reina de las Américas. Sí, claro, claro que sí. Es una muchacha que, según la historia, era modelo, fue reina de belleza, la llamaba la reina del pueblo, se casó, camino al aeropuerto, en las Américas, donde se iba de luna de miel, tuvieron un accidente y lamentablemente fallecieron. A raíz de eso, ella se llamaba Natalia Cross. La reina de las Américas. A raíz de eso, entonces, se construyó toda una simbología, si se quiere, sobre esa situación de esa muchacha, al punto de que gente dice que la llegaron a ver deambulando después. Pero mucha gente... Sí, de hecho, hay una historia dentro de eso, en el caso de un taxista que iba recorriendo la zona, dice que vio a esa muchacha empapada en agua y frío, decidió dar una bola, una bola, una bola. Donde tú vives. Y ella le dijo, tal sitio. Y él la llevó a su casa. Oye, qué bobo. Eso fue en las Américas. Sí, en las Américas. Y cuando él la llevó, comió para atrás. I'm sorry, baby. Entonces, el tipo, el taxista, parece que al llevarla a la casa de ella, hizo un cocote con ella. Claro. Y entonces, le prestó un abrigo que tenía y le dijo, yo vengo a buscarlo mañana. Yo digo que hizo un cocote porque la pregunta es, ¿por qué decirle, vengo a buscarlo mañana? Sí, no, con la inteligencia que él estaba. Exacto. Pero resulta que al día siguiente, cuando él fue a la casa, quien le abre la puerta es la mamá de la muchacha. Y él le dice, doña, mire, anoche yo traje a su hija, le presté un jack, una chaqueta, porque ella tenía frío. Y entonces vine a buscarle y ella le dice, pero mi hija falleció. Y ella le dice, él le dice, ¿cómo que falleció? No, doña, yo la traje anoche. Me dice, no, no, mi hija tiene tanto tiempo que falleció. Y déjame decirte, Rafael, que ese suceso, que se repitió muchas veces, llegó al punto de que el señor Alfonso Rodríguez hicieron una serie. Se hizo una serie. Una serie, la reina de las Américas. Y ahí está lo del taxista en la serie. Entonces, dice que el taxista le dijo, no, no, pero vamos para el cementerio. Y cuando fueron al cementerio, en la tumba de la muchacha, ahí encontraron la chaqueta. ¿Qué? Con una nota escrita que decía, gracias, me hizo mucho bien. Pero entonces entramos en el tema de mito ahí, porque ¿cómo nosotros comprobamos eso? Exacto. Entonces, por eso es que ahí entramos en el tema de mito. Claro. Claro, mucha gente se ofende porque dicen, no, porque eso es verdad. Porque hay gente que le da categoría de verídico a eso. La otra historia es la famosa casa embrujada del kilómetro 5 de la vida. Sí. Me da miedo. Ahí hay una situación, porque ahí a mí me derrumban un santo. ¿Cómo así? Cuando se estaban creando los padres de la patria, que estaban diciendo cada quien sus razones. Lelí decía, no me muevan los altares, que se me caen los santos. Cada vez que empezaban a decir algo negativo de Duarte, de Luperón, etcétera. Entonces, supuestamente, el presidente Horacio Vásquez, a solicitud de su esposa, Trina Moya, le dio una casa a un señor llamado Antonio Parrilla. Entonces, pero resulta, y aquí es donde digo que me detronan un santo, que supuestamente la casa él se la dio a solicitud de su esposa, Doña Trina de Moya, pero que supuestamente tenía ese señor una relación con Doña Trina, con la esposa de Horacio. ¿Cómo va a ser? Entonces yo dije, ahí me derrumban un santo. No, no, pero ¿Cómo? Doña Trina. Que compuso el himno a las madres y todo eso. Y un tercer día pepín, hizo un dueto de educación aquí en este país. Y una lucha por las mujeres. Yo dije, no, pero aquí como que aquí debía haber un error. Pero bueno, la cuestión es que supuestamente entonces Horacio Vásquez mandó a que el tipo lo metiera a un preso y a quemar la casa. Y quemaron la casa con las tres hijas dentro. ¡Wow! Entonces, fue después que él sale de la cárcel, porque quien lo libera es Trujillo, que él vuelve a la casa y a partir de ahí se construye todo un mito, en el que se dice, incluso, de ahí surgió otro mito, y es la de la mujer de Miranda. Resulta, la gente oye hablar de Loma Miranda solamente, pero no saben que Miranda es todo un trayecto que va hacia Abonao, de la Vega hacia Abonao. Entonces, ahí también se dice que en Miranda hay una señora que de noche, cuando tú vas conduciendo, se sube en tu vehículo y se le hace cuenta. Y de buenas a primeras te dice, déjame aquí. ¡No! Y entonces eso ha provocado muchos accidentes en Miranda. ¿Cómo va a ser? Sí, sí. Entonces, ahí hay esa otra cuestión que de alguna manera tiene un sentido paranormal. Parece que hay personas que quieren conversar con usted, Rafael, a través del 809-540-165. ¡Saludos! Buenas tardes, un saludo para todos. ¡Cuéntenos! Muy bien, buenas tardes. Porfirio Antigua, todos saben que yo no hablo mentira. Una vez, yo soy de San Francisco, ¿qué está? Sí. Una vez, José, yo venía a San Francisco, y precisamente ahí, por los predios de Bonao, una muchacha con una balda medio larga, me pide una bola y se montan en la parte de atrás. Yo digo, pero ven para adelante porque yo no soy tu chofer. Esa fue la de Miranda. Ella se queda y se queda atrás. Yo, porque era un sitio medio oscuro ahí y seguí. En el... Cuando yo me paro, te miro para atrás, ahí estaba ella. Y yo no le pregunté más nada porque yo pensé que ella se quedaba antes. Oye eso. ¡Guau! Bueno. Pasó, le pasó. Vamos a ver, vamos a ver otra inquietud. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Adelante! ¡Buenas! Sí. Ya me he felicitado a ustedes por ese programa. ¡Programazo! Y decir que uno se siente orgulloso que Rafael sea dominicano. ¡Claro! ¡Gracias! Juntamente con usted, José, los conocimientos de ustedes, engrandecen la paz y engrandecen la juventud dominicana. Dios te bendiga. Felicidades y gracias. Dios te bendiga. La última de la tanda para Rafael Álvarez. ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Se cae! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Rafael, un saludo y mis felicitaciones! ¡Gracias! Una pregunta. La reina de las Américas fue, o sea, una mujer, fue reina de belleza y todo, porque si es así, los datos deben estar en los registros. Se llamaba como Natalia, ¿qué? ¡Espósito! Natalia Cos. 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 Ah, Cos. Cos. C-O-N-E-S. Gracias. Ella se casó con un muchacho, un músico, y entonces yendo para el aeropuerto que se iban fuera del país de luna de miel, ocurrió el accidente. Mira, a propósito de la casa embrujada, Nuria hizo una... Una... No, se han hecho muchos reportajes y hasta una película también se hizo. Hice una película también, ¿sí? Y amaneció en esa casa con cámaras y eso. Ajá. Sí, señor. Ah, pues tengo que buscarlo, porque la cosa que se dice es que quien amanece en esa casa, amanece en la calle. Fue está adentro y amanece fuera. En la calle, en la avenida Cotado. ¿Eh? Sí. Eso es. Pero lo que se dice es, y con esto termino, que eso lo inventaron una serie de gente, de leñadores de la zona. Sí. Para que la gente no vaya a sentarse en esa casa porque entonces eso le quita el negocio de la deforestación y de los leñadores que están en esa zona. Para evitar los asentamientos. Eso es para evitar que gente la compre o se asente porque la casa está abandonada. Y está próximamente, está próximo a un parador que hay en La Vega llamado la 7S. Que oye, qué coincidencia. Precisamente frente a ese parador hubo un accidente donde se mataron siete personas. ¡Wow! Frente a la 7S. ¡Wow! Y no fue que le pusieron el nombre por el accidente, ya el nombre del parador lo tenía. Pero exactamente ahí. Entonces, ahí hay una relación con toda esa situación que lo caracterizamos como paranormal. Faltó uno importante. ¿Ustedes se acuerdan de la ciguapa? Sí. Ah, bueno. Eso iba a decir. Ya nosotros hicimos un programa aquí donde hablamos de la ciguapa, donde hablamos del galipote, de todo ese tipo de cosas. Porque son personales míticos. Que la gente lo puede buscar. Si hablamos del Bacá. Y hablamos incluso de Enrique Blanco, de Euliborio Mateo. Lo pueden buscar en el canal de aquí de YouTube. Con estrellas, Rafael. Rafael, ¿dónde conseguimos, por favor, sus contactos, redes sociales? Aprendo con Rafael. Me pueden seguir en Instagram. Me encanta. Arroba Aprendo con Rafael. Ahí estamos. Publicamos una cápsula de... Porque mucha gente entiende que decirle maricón a los homosexuales es despectivo. Y no es así. Entonces, entre para que sepa por qué se le llama a maricón a los homosexuales y por qué no es despectivo. Sí, hay una película también. Interesantísimo. Hemos conversado con el señor Rafael Álvarez, el profesor Rafael Álvarez. Siempre es grato escuchar a Rafael aquí en El Mismo Golpe. Sin desperdicios. Sí, sin desperdicios. Seguimos. El Mismo Golpe. El Mismo Golpe.